Tengo el A, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6, tengo el 7, la sota, el caballo, con el rey te ganaré. Tengo el A, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, el 5 y el 6, tengo el 7, la sota, el caballo, con el rey te ganaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!